Todo producto típico forma parte de un territorio y expresa la caridad particular que le dan el lugar y su gente. Es necesario que la gente del lugar acuerde y defina cómo es el producto típico, cómo se lo hace, con qué ingredientes y con qué herramientas. El rescate de un producto típico implica identificar los saberes locales que participan en su producción, elaboración, preparación y consumo. Por ejemplo, al rescatar y valorizar al chivito criollo del norte neuquino mediante una denominación de origen, fue necesario definir sus características, cómo y dónde se lo produce, quiénes y cómo lo faenan y distribuyen, y también quiénes y dónde lo consumen. El INTA, junto a otras instituciones, acompaña estos procesos mediante dos tipos de acciones. Por un lado, lidera o acompaña las actividades colectivas, coordinando los talleres de los productores y comercializadores, convocando a nuevos participantes y gestionando los conflictos para lograr los acuerdos necesarios. Paralelamente desarrolla investigaciones científicas, tanto técnicas como sociales, que aportan información para construir los acuerdos que definen al producto típico, tanto en sus características como en su componente simbólico. En la valorización de estos productos, la innovación se da a partir de los saberes locales. Los conocimientos científicos vienen en su apoyo para identificar problemas o corregir defectos que los alejan del producto típico. Por ejemplo, en el caso de la indicación geográfica para el salame de Colonia Carolla, las investigaciones de laboratorio fueron la base para decidir la no utilización de aditivos comerciales y contribuyeron al aseguramiento de la inocuidad sin perder la tipicidad. El uso de tripa natural se decidió en base a la tradición local. Actualmente varios productos típicos son objeto de estos trabajos en INTA, en Cuyo y en el NOA se rescatan los vinos caseros, diferenciándolos de los vinos industriales. En misiones, en la valorización del vino colono, muy apreciado por consumidores misioneros y en el acompañamiento a la red cañera que produce azúcar rubio artesanal. En el rescate y valorización de la miel artesanal de caña, comercializada principalmente en la feria de Simoca, en Tucumán. En el oeste de Formosa, el queso criollo producido en los puestos del monte chaqueño. En Las Breñas, Chaco, se trabaja para valorizar las tunas innovando sobre los usos del fruto y talos tiernos. Y en el sudoeste bonaerense, se trabaja sobre productos y los platos típicos de colectividades migrantes como mallorquines, judíos, rusos alemanes y guaraníes. El rescate de productos típicos promueve el desarrollo territorial a partir de la valorización de las prácticas y saberes locales. Son los habitantes del lugar quienes toman protagonismo y definen las características del producto y las formas de obtenerlo. ¿Cómo es el producto típico? ¿Cómo se lo hace? ¿Con qué ingredientes? ¿Y con qué herramientas? Son algunas de las definiciones claves. Y son las que hacen de cada producto típico local, un producto único.